Auspicia este segmento, Gilda Clauso Propiedades. Departamento de los Ambientes al frente, de categoría. Superficie total de 58 metros con 62. Muy luminoso, reciclado, muy buen estado e increíble vista panorámica a metros de la calle comercial Wells. Cuenta con cómodo hall de recepción, amplio living comedor muy luminoso. Tualit. Tornitorio cómodo con placard empotrado. Consulte su interesante valor de venta. Baño completo con ducha, opción, equipado y amoblado. La unidad cuenta con cochera cubierta. Cocina equipada, luminosa, con lavadero pequeño separado. Excelente ubicación, a metros del centro comercial Güemes. A una cuadra de la costa y del mar.